¡Hola bitches! Mi nombre es Roberto y bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a mostrar cómo conseguir el arma especial de Mauder Totem totalmente gratis. Para esto lo primero que tendremos que hacer es construir al robot Klaus. Si no saben cómo construir a este robot, en la descripción y en las tarjetas de video les voy a dejar mi tutorial de cómo hacerlo. Una vez tengan construido a Klaus, lo vamos a comprar y nos vamos a dirigir a la zona del Mewkick. Al lado del Mewkick vamos a encontrar esta habitación que tiene un locker. Lo que tenemos que hacer es posicionar a Klaus frente a este locker. Este se va a acercar y lo va a abrir. Dentro del locker vamos a poder encontrar una linterna ultravioleta. La vamos a tomar y ahora vamos a tener que buscar tres códigos que nos van a servir para abrir la caja fuerte de la habitación 305. Para el primer código nos vamos a dirigir a la zona de la fábrica de ropa que se encuentra debajo del Speed Cola. En la fábrica de ropa vamos a poder ver que hay un 1 en la pared. Este 1 indica que el código que vamos a encontrar es para la primera perilla de la caja fuerte. Estos códigos se pueden aparecer en tres zonas diferentes de esta habitación que va a ser donde estoy apuntando. Estos códigos si lo hacen desde lejos no les va a aparecer. Tienen que pegarse a la pared para que les aparezcan los códigos. Puede aparecer en tres posiciones diferentes como les acabo de mencionar. Una vez encuentren el código lo vamos a apuntar y nos vamos a dirigir hacia la segunda zona. La segunda zona va a ser antes de llegar al Deadshot Daikiri. En esta zona vamos a poder encontrar un 2 indicando que es para la segunda perilla el código que vamos a encontrar. Igual voy a estar apuntando a la zona donde se puede encontrar este código. Una vez lo encontremos lo vamos a apuntar y vamos a subir y nos vamos a dirigir a la zona del supermercado o la dulcería. Dentro de esta zona igual vamos a ver un 3 indicando que es para la perilla número 3 y puede aparecer en tres lugares diferentes. Una vez localicemos donde aparece este código lo vamos a apuntar y ya habremos conseguido los tres códigos necesarios para abrir la caja fuerte. Nos vamos a dirigir a la habitación 305 que se encuentra al contrario del stamina up y dentro de esta habitación vamos a poder encontrar la caja fuerte. Lo que tendremos que hacer es colocar el código que acabamos de apuntar. El número 1 en la perilla número 1, el 2 en la 2 y el 3 en la 3. Una vez hagamos esto de la forma correcta vamos a poder abrir la caja fuerte y encontrar el arma especial dentro de ella. Simplemente la vamos a tomar y ya habremos conseguido el arma especial del mapa totalmente gratis. Bueno señores espero que les haya sido de ayuda este tutorial. Mi nombre es Roberto y nos vemos en el próximo video. Adiós.